¡Hola, hola mis amores! Si eres nueva, mi nombre es Karen y espero llamarme así durante mucho más tiempo. Y bienvenidas a un nuevo video. Y bueno mis amores, en este video que les traigo hoy, la verdad, estoy muy entusiasmada de grabárselos porque no sé si solo a mí me pasa o a las personas que hemos viajado al extranjero o prácticamente vivimos ya fuera de nuestros países, a veces sucede que las culturas son tan diferentes que podemos hacer algo en un país que no es el nuestro y otra persona que es nativa, originaria de ese país al que nosotros viajamos nos va a ver como que, mmm, qué rara esta persona o mmm, ¿por qué hace eso? Así que bueno mis amores, les voy a hablar de por qué nosotros los latinos nos vemos como raros ante los americanos que este es mi caso y por eso decidí grabarles este video porque muchas veces me han pasado tantas cosas aquí que para mí son totalmente normal hacerlas y pues para ellos no. Así que bueno mis amores, pónganse cómodas y vamos a comenzar. Bueno mis amores, la primera actitud que pues los estadounidenses ven extraño en una persona latina pues es que aquí en los Estados Unidos las personas cuando se saludan no se dan beso en la mejilla cosa que en mi país es algo muy pero muy normal y pues la primera vez que yo vine aquí a los Estados Unidos yo sinceramente no sabía, yo les prometo, les juro que yo no sabía que aquí no se daban beso en la mejilla tú comúnmente cuando vas y te encuentras con tu grupo de amigos pues te saludas y es como que hola incluso en España son dos besos pero no, aquí a menos de que esa persona pues sea tu novio, sea tu esposo o sea cualquier otra cosa pero alguien muy pero muy 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 cercano pues es como que sí se dan un abrazo y un beso pero si no lo eres mejor no lo hagas porque la verdad a mí sí me pasó que nos fuimos a un sitio, este era como una tipo parrillada con mi esposo y también esa es otra cosa que les voy a contar que se me hizo súper pero súper rara es que bueno llegamos y pues yo como que iba a saludar a la persona y me quedé como hola y la persona fue como que hola con la mano entonces fue como que ay Dios mío que estoy haciendo mal y de verdad en nuestro país es como que bueno no en nuestro país sino en Sudamérica como que las personas somos más no sé expresivas se podría decir que por eso pues nos saludamos con ese besito en la mejilla que pues para mí no es nada malo y para mí era totalmente normal pero no, si vienes aquí a los Estados Unidos ni se te ocurra saludar a alguien con un beso simplemente pues con la mano o simplemente aquí es como que hi o hola ¿cómo están? y así todos de lejitos como a mí la verdad se me hizo súper extraño y al comienzo era tan difícil adaptarme a algo así pero pues ahora después de tanto tiempo ya aquí ya se va haciendo como común y uno se va adaptando a estas actitudes que para ellos son extrañas pero para nosotros son totalmente normales otra de las actitudes este que a ellos les parece como o no, no llamemos como actitudes sino digamos como este algo que nosotros hacemos en nuestros países y es algo normal que es en la comida déjenme les cuento algo para ellos este el animal el cuy como lo conocemos en ecuador se llama cuy por aquí les voy a dejar una fotito no puedo creer que les vaya a contar algo así para ellos este animal es una mascota aquí se llama conejillo de indias y es una mascota pero en ecuador nosotros pues nos la comemos y la verdad este quiero decirles que si está buena y lo siento mucho porque mi esposo está aquí y bueno él no come cuy pero este la verdad es algo normal cocinar como las partes de los animales yo sé que muchas personas y respeto eso con todo mi corazón son vegetarianos y bueno eso es algo muy 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 aparte pero en lo que tiene que ver con la cultura y las actitudes que ellos ven raro en nosotros muchas veces este me pasó que llegué a la casa de alguien y pues tenía un cuy te gusta has probado y como que ¿qué? ¿qué estás diciendo? estás loca eso no se come eso es una mascota y yo como que ay dios mío ¿qué dije? y sí la verdad en ecuador pues los asamos los freímos y pues nos los comemos y la verdad es tan ricos otra de las cosas por las que nos ven como extraños o nos ven como que estuviésemos realmente mal de la cabeza es porque los latinos somos como muy apegados se podría decir a nuestros padres y vivimos años de años de años en nuestra casa con nuestra mamita y nuestro papito y sí literalmente aquí en los Estados Unidos pues puedes vivir en el mismo en el mismo pueblo en la misma ciudad y tus papás viven a tres cuadras de la universidad pero no tú sales de tu casa como a eso de los 18 años o 17 años y eso por hablarles en caso de los chicos que van a estudiar ya al al college o a la universidad que no les importa que sus papás vivan tan cerca de la universidad ellos simplemente se independizan y se van de la casa de sus padres cosa que para nosotros los latinos no es así porque incluso yo antes de casarme todavía vivía en la casa de mis papás y pues prácticamente ya tenía 26 años y es como que 26 años y todavía vivías con tus padres pues sí todavía vivía con ellos y para nosotros es algo muy normal incluso tengo amigos aquí este de México de Colombia que comparten todavía ese pensar de que pues si mis hijos quieren vivir aquí y estudiar en la universidad pues está bien pero no para los americanos eso no va con ellos incluso conozco amigos de mi esposo que a la edad de 16 años pues ya han buscado su departamento y viven totalmente solos totalmente independientes es algo no sé que a mí se me hace muy raro yo no quisiera que a mi hijo en dos años se vaya a vivir solo creo en mi mente y como me han criado que todavía no está como listo para dar un paso así y pues no para ellos es totalmente normal que los hijos se vayan súper 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 temprano de sus casas o sea siendo todavía unos adolescentes pero no para nosotros no es como que ese choque cultural de o no sé de creencias o de ver lo que está bien y lo que está mal pero no para ellos un niño o un chico que está más de si está estudiando en una universidad y todavía se queda en su casa es totalmente extraño una actitud también que se me hizo como ay ¿por qué yo quedé tan mal en esta fiesta? y no lo puedo creer los americanos son de las personas que son súper puntuales son súper se puede decir no sé muy como que todo así recto y todo como lo dijiste eso pasa bueno por una parte está bien pero ¿qué crees? cuando llegas a una fiesta tú pues nosotros los latinos las fiestas son pero hasta horas y horas y horas de la madrugada y pues hasta los cumpleaños de los niños terminan como que ah cumplo un año y los grandes terminamos haciendo el no sé el fiestón en la casa y todo el mundo baila y se divierte pues no mi querida amiga aquí en los Estados Unidos eso es totalmente diferente pues sí cuando tú vas a la fiesta de tu sobrinito de tu hermano del hermanito de tu amiga pues va el papá la mamá el tío la tía la abuelita todo el mundo aquí no es así mis amores aquí aquí le invitan a tu niño y tú tocas la puerta tu niño lo dejas en la puerta y te dicen ah ok la fiesta empieza a las 3 y termina a las 5 a las 5 en punto mis amores la fiesta se está terminando yo no sé por qué son así no sé si les hace falta ese sabor ese gusto por las fiestas pero no y literalmente es como que a mí me pasó que fuimos a una fiesta con mi esposo y pues todo el mundo se iba antes de la hora porque en la tarjeta decía como que desde 3 a 5 de la tarde y como cuarto para las 5 todo el mundo se iba y yo como que y este y se me hacía súper raro cosa que no pasa cuando me reúno con mis amigos que son como les dije de Colombia de México aquí pues nosotros todavía mantenemos esa cultura de que comemos nos reímos y estamos hasta largas y largas 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 horas de la noche pues no prácticamente como que bailando y todo eso pero sí conversando y no es que la fiesta tiene un límite de tiempo es como ellos lo ven aquí y pues para mí eso está totalmente raro esa es una de las cosas que yo todavía no acostumbro no me acostumbro a pensar de que tienes que poner una hora de llegada y una hora de salida para una fiesta eso realmente me frustra de aquí pero nada hay que acostumbrarse miren otra cosa que es muy obvia y son como actitudes que hasta ahora pasan que los los americanos como que ¿qué le pasa? o ¿qué les pasa? es que cuando nos reunimos con mis amigas no sé nos vamos a tomar un café o quedamos en ir a un sitio a comer pues somos literalmente las que metemos la bulla de la vida en los restaurantes cuando vamos a ver ropa o cuando hacemos cualquier cosa hasta incluso cuando hablo con mi esposo y estamos no sé comprando las cosas del mandado o cosas así que el tono de voz de los latinos por genética es súper alto es como que hola ¿cómo estás? ¿y cómo te fue? y cuando estás conversando es que sí ¡ay qué gracioso! esa parte de no sé qué entonces es como que ellos no ellos hablan súper bajito como muy con delicadeza bueno si hay uno que otro por ahí que está medio chiblado y que grita y todo así pero realmente eso es genética nosotros somos así y muchas veces es como que llamamos demasiado la atención y para ellos es como que somos personas como que ¡ay qué bulliciosos! o ¡qué raros! o literalmente ellos no son de aquí pero este realmente es como que te quedan viendo como que ¿qué pasa? ¿se están peleando? o ¿qué es lo que está pasando? ¿por qué gritan? y no es que estemos gritando simplemente esa es ese es nuestro tono de voz siempre nos gusta estar como alegres y como que expresamos nuestros sentimientos así a flor de piel otra cosa que este se me hace súper súper diferente y aún aún todavía no me acostumbro a esa idea porque imagínense en toda mi vida este viví en Ecuador y pues venir aquí uno llega todavía con esas costumbres y resulta que este conozco muchas personas que les encanta no sé no sé si es por el tan poquito tiempo que tienen pero los americanos acostumbran muchísimo a comer comida congelada o comida frizada o frozen o como sea es siempre los paquetitos estos de la comida que vienen todo listo imagínense que hasta en un paquete te puede venir hasta postre con eso te digo todo te viene pollo arroz frijoles no sé unas tortillas y hasta un postre y eso en tres minutos está listo también son personas que les gusta muchísimo hacer como estas comidas súper rápidas como pasta y pollo que ya está congelado descongelan ponen la pasta y listo o son personas que les gusta muchísimo este comprar comida enlatada frijoles listos pastas listas no sé sopas sopas listas y bueno me echo un poquito sí a ellos pero yo trato de buscar comida que tenga poca cantidad de sodio porque ya ven que la comida congelada tiene muchísimo sodio y eso es mala para la salud pero no la verdad yo todavía cocino como latina que es no sé arroz este lentejas y pollito pescado y cosas así sopas hago muy poco pero sí me gusta hacer sopitas ellos no ellos son como que esa comida súper rápida como burritos congelados sopas de enlata que ya les dije su comida es muy muy rápida nosotros somos los latinos somos como la comida más elaborada como los platos súper súper hechos así como no sé nos tomamos nuestro tiempo puedo decirlo así que incluso nosotros es como que en el lunch es a sopa y arroz y pues la sopa trae papas trae carne trae vegetales y el arroz también trae papas arroz vegetales y toda la cosa siempre la mayor parte del tiempo nosotros hacemos comida más elaborada que ellos y pues comúnmente este nosotros comemos mucho más carbohidratos que ellos pero este si nos tomamos un poquito más de tiempo en preparar nuestra comida los sleepovers famosos sleepovers que son estos esto a mi si me pegó como que despierta estás en estados unidos mi querida amiga y pues si este como saben pues yo tengo a mateo y cuando yo llegué aquí era la ha sido pues yo no sabía hello despiértate mi bella este son súper famosos los sleepovers que son cuando tú mandas o envías a tu hijo a dormir a otras casas para ellos es súper común eso que pues los niños vayan a dormir a otras casas y juegan y están un rato ahí comparten y todo y duermen y como al otro día es como que no pasa nada todo está bien literalmente en mi alma yo no puedo dormir mi corazón es como que piensa que estará haciendo ya comería que le darían de comer será que le hizo frío cosas así y realmente ellos son como tan simples tan secos yo no sé si es su forma de ser ellos no se preocupan para nada es como que desde que son pequeños les dan tanta libertad a los niños que es por eso que cuando ya llegan a esa época de los 15 y 16 años simplemente quieren independizarse y se van taza a taza cada cual para su casa literalmente a mi se me sale el alma hasta el día de hoy soy súper pendiente de Mateo y yo sé que si es bueno darles como un poco de independencia pero para ellos es totalmente normal en Ecuador eso no pasa es poquita las veces pues que tu mamá o tu papá o pues con la persona que vivas te deje o te dé permiso para irte a dormir a la casa de otra persona es como y quién son sus papás y dónde vive y a qué hora te voy a dejar a qué hora te voy a retirar pues no aquí realmente es tan normal y para mí es tan extraño que hasta el día de hoy mis amores yo no me acostumbro a eso y bueno mis amores realmente son muchas cosas los choques culturales son muy duros y pues la verdad eso también es otro tema que me gustaría hablar con ustedes y contarles cómo fue este choque cultural entre mi vida en Ecuador y la vida de mi esposo aquí en los Estados Unidos este sí hay muchas cosas y la verdad es como tratar de adaptarse y comunicarse pero sí en muchos casos me han visto como la rara como la extraña como la que no sé qué le pasa a esta pobre chica pero parece que está loca pero no literalmente mis amores nosotros los latinos este nos vemos como por nuestras actitudes y y alguna otra cosa que hacemos nos vemos como raros ante los americanos así que literalmente pues o te acostumbras o simplemente sigues siendo como fuiste y como les digo pues sí es a veces un poco complicadilla la situación pero nada mis bellas o te acostumbras o simplemente pues sigues siendo como toda la vida ha sido y bueno eso es lo que yo hago en algunas cosas la verdad sí es como que me he ido acostumbrando o he ido cambiando mi forma de ser y pues en otras simplemente he adaptado a ellos y pues he empezado a tomar ciertas actitudes que pues todo el mundo las tiene aquí como por ejemplo lo del beso y todas esas cosas y también una que otra vez hago comida congelada no les voy a decir que no porque es algo fácil y rápido y a veces me saca de apuros pero nada mis amores esa es o esas son las pocas de muchas cosas por las que nosotros los latinos nos vemos como raros ante los estadounidenses y bueno mis amores esto ha sido todo por el video de hoy espero les haya gustado muchísimo no se olviden de regalarme un like si les gustó el video compártelo con todas tus amigas amigos vecinos primos para que la familia de las amoshis crezca y crezca muchísimo más esta comunidad tan bonita no te olvides de dejarme todos tus comentarios llenos de amor en la parte de aquí abajito todos mis links de mis redes sociales facebook twitter instagram y snapchat están aquí abajito en la caja de información no te olvides de seguirme por mi canal de vlogs para que veas una que otra cosa de las que hablamos aquí y vean que es verdad y bueno mis amores eso ha sido todo por el video de hoy y conmigo será hasta un próximo video besos bye